bueno amigos pues así como quedó aquí ya le pusimos la tuerca unión de media aquí un pequeño copiecito y aquí el nuevo flotador era tres cuartos amigos le hicimos que pusimos la roca interior con tres cuartos aquí una reducción amigos y así en problemas futuros pues ya se desenrosca aquí ya se quita lo que es el flotador o cualquier movimiento que haga y así quedó amigos ya lo que es el flotador ahí está flotador nuevo con entrada de tres cuartos el que tenía era de media así quedó amigos les haya gustado este vídeo no se olviden de suscribirse al canal mm sinaloa hasta la próxima